Este era un espacio que estaba lleno de charcos, laguna, maleza, había una canchita también para que algunos estudiantes practicaran deporte, una cancha antigua en muy mal estado, hay que reconocerlo. Y la verdad que hoy ver esta infraestructura tan hermosa, la verdad que nos llena de muchísimas emociones. Yo creo que se me pone la piel de gallina por aquí porque es muy chévere poder encontrarnos con esta nueva realidad, poder estar en estos espacios que quizás en un momento los vimos muy lejos, porque decíamos, sí, viene la construcción, estamos construyendo, para tal fecha se entrega, para tal fecha vamos a disfrutar de ellos. Yo soy creyente, uno se acuesta muy triste, muy desalentado, pero se levanta con una mañana bonita, vuelve y revisa la visita del FIE cuando nos dijeron no, nosotros vamos a retomar. Yo dije, hay que continuar creyendo. Entonces, uno pide perdón a Dios por haber dudado y hoy uno tiene que agradecerle a Él. Aquí han pasado los grandes prohombres de nuestra tierra y hace rato veníamos reclamando por una infraestructura digna para seguir desarrollando nuestros procesos pedagógicos. ¡Bienvenido a nuestro nuevo colegio! A mí me gustó la cancha, los salones, la seguridad en todos los salones. Buenos ambientes, espacios para jugar, este es un buen lugar para estudiar. Es un colegio muy grande y hermoso. Es un colegio muy grande y hermoso.